Hola, ¿qué tal familia de Magallísimo? Me da muchísimo gusto que nos acompañen como cada viernes en punto de las seis de la tarde y por supuesto no les tengo ni que decir, los viernes son nuestros días favoritos de ustedes y nosotros, porque los viernes nos acompaña la reina de nuestro canal, la vidente, la que usted quiere siempre ver, la más acertada, nuestra psíquica de cabecera, nuestra querida Maritere, a quien le damos la bienvenida una vez más. ¿Cómo estás Maritere? Buenas tardes, feliz viernes. Hola, muy contenta, muy contenta de estar aquí contigo y con todos ustedes nuevamente ya en este mes de marzo, que estamos viendo que se está pasando el año rápidamente y muy pronto, muy pronto tendrán todos, cada quien en su casa, en el lugar donde está, buenas noticias, o sea que ya se está componiendo todo, muy pronto también veremos ceder la pandemia y esta luna nueva que va a ser el día 13 de marzo en Pisces, o sea, tiene que ver mucho con todo lo espiritual, o sea que todos vamos a estar muy intuitivos y con grandes cambios a niveles emocionales y espirituales, o sea, los ángeles están más cerca de nosotros que nunca, o sea, hay que pensar en positivo y desterrar todos esos pensamientos negativos de tristeza, de que no pueden, o sea, porque ahorita tenemos esa gran ayuda espiritual. Este maravilloso cambio que nos ha dado que ya se fue Mercurio retrogrado, pues seguramente nos está renovando la energía y y mandando a otros niveles, ¿no? Así es, esta luna nueva que viene el día 13, te digo que nos va a traer sorpresas maravillosas y avanzando el año mucho más, o sea, cuanto más meses y más días pasen, el la energía de acuarios a ver sintiendo mucho más y grandes avances en a nivel médico, a nivel tecnológico, o sea, que estén tranquilos que viene algo muy bueno. Y por lo pronto tenemos que iniciar, como casi todos los viernes, con predicciones cumplidas de nuestra querida Maritere, hace precisamente dos semanas nos estabas diciendo que seguramente se registrarían sismos en Australia, en Asia, y en algunas partes de Sudamérica, y dicho y hecho. Está sucediendo y hay nada menos antier, había alarma de tsunami, así que las cosas se están empezando a poner muy complicadas en Australia, habías hablado también que la gente que estuviera cerca del mar se fuera a lo alto, y creo que pues llegó el momento Maritere, se está complicando el asunto. Así también en las costas de México hubo ayer por la tarde una alerta de del mismo sismo de que hubo en Australia, alerta de tsunami, toda la tarde estuvieron dando avisos hacia las costas de todo Sudamérica y Centroamérica, esperemos que no suceda nada, pero hay que estar muy alertas porque vienen más sismos que si van a ser puede ser en las profundidades del mar, pero que si van a ser puede ser en el mar, pero que si van a ser en el mar, pero que sí van a traer oleadas intensísimas por todo el mundo, o sea que si pueden subirse a lugares altos, en cuanto haya algún terremoto, algún sismo, por favor, no lo piensen y háganlo. Qué barbaridad, y bueno pues precisamente también te acordarás que hablabas hace más o menos cuatro semanas respecto a la posibilidad de que los indocumentados en Estados Unidos iban a tener nuevas soluciones y que el dólar se dispararía nuevamente, y está sucediendo Maritere, esta semana otra vez el dólar a veintiún y tantos pesos, y los indocumentados con nuevas posibilidades para resolver sus situaciones migratorias. Yo veo mucha ayuda para todos los indocumentados en Estados Unidos, veo una gran ayuda del presidente Biden, como muy humanitario, o sea realmente va a haber una solución para todos aquellos que se encuentran allá, y sobre todo pues como hemos escuchado, ha pensado ya en vacunar a toda la gente que se encuentra dentro del territorio estadounidense. Creo que creo que así como eso, que es un presidente que se ve que va a ser muy protector, también va a ayudar a toda la gente que se encuentra allí, y bueno, y veremos también grandes cambios a nivel de México, que estamos esperando todos, que van a ser muy buenos a partir de mayo y junio. Me parece que además, este, ha sido acertando una a una todas estas situaciones, y a mí me parece como siempre muy impresionante, y bueno, pues también recordemos que aproximadamente en los últimos días de noviembre, según hemos estado revisando en nuestros archivos, hablaste de que para marzo o abril, la pandemia iba a comenzar a ceder poco a poco, y que tal vez la vacuna no iba a ser la solución, pero sí iban a encontrar una cura que lo dejara a nivel de una gripa, y está comenzando a suceder también, Maritere. Así es, yo no veo muy efectiva la vacuna, o sea, no lo siento así, pero sí veo muchos avances a nivel de laboratorios biológicos, médicos, que están descubriendo exactamente el medicamento, que a partir de que empiecen con todos los síntomas, a partir de que tomen ese tratamiento, en unas 24 a 48 horas, el virus cederá y desaparecerá. Y también pienso que todas las vacunas, bueno, que toda la gente que ha sido ya contagiada, que ha tenido el virus en su cuerpo, creo que está inmune, creo que ya tiene el virus, ya sabe su cuerpo reconocerlo, y que ese tratamiento que va a haber médico, les va a ayudar a muchas personas. Toda la gente que ha fallecido, creo que también tenía ya algunos problemas anteriores a nivel de salud, y bueno, no somos médicos, pero creo que también a quienes ya le tocaba su alma a partir de este mundo, trascendió, y bueno, estamos tranquilos, porque sabemos que en algún momento todos nos vamos a volver a reencontrar. Claro. En nuestros problemas celestiales. Fíjate que tenemos una gran cantidad de mensajes del público, en esta semana han estado muy activos, nos han estado escribiendo muchísimo, haciendo una gran cantidad de cuestionamientos y preguntas, pero entre las más recurrentes, no quiero mencionar a los nombres de todos, porque la verdad es que coinciden muchísimos, hablamos hablando de más de 50 y tantas personas que coinciden en la misma pregunta. Se quedaron muy impresionados porque la semana pasada dijiste que todos los proyectos y las cosas que habían estado atoradas o complicadas durante las últimas tres o cuatro semanas iban a empezar a tener solución y que era muy buen momento para iniciar nuevos proyectos y para desatorar cosas que tenías atoradas o hablar con gente o arreglar documentos o proyectos. Bueno, quiero decirte que toda esa gente escribió agradeciéndote porque efectivamente se les empezaron a solucionar una tras otra un montón de cosas. Así es. Y bueno, a partir ya de mediados de este mes de marzo con la luna nueva que va a ser el día 13 es cuando van a haber ya de verdad grandes avances a nivel de profesión, a nivel de proyectos, también de lo económico va a haber un gran cambio. Y bueno, vamos a hacer el taller el día 19 para los que quieran tomarlo con meditaciones canalizadas específicamente con los ángeles de la abundancia, que quienes la hemos hecho y la hemos trabajado antes de sacarla para ustedes, nos ha dado muy buenos resultados. O sea que los invitamos a este taller de la abundancia. ¿Esto va a ser el día 19 de marzo? ¿A qué hora y en dónde? ¿A través de tu canal de YouTube o cómo se puede hacer? Va a ser cupo limitado por vía Zoom y bueno, pueden pedir informes por WhatsApp a los medios de comunicación que es el WhatsApp 5519-082782 o el 5510-689414 con la clave LADA 52 de la Ciudad de México. Y por otro lado, Maritere, también vamos a juntar muchísimos mensajes porque no terminaría nunca de decir todos, y son muchos de verdad, que nos están preguntando sobre tus libros. La gente quiere saber de qué se tratan, cómo los puede obtener, por qué son cuatro, cuándo los escribiste. Entonces, a mí me gustaría que me contaras un poquito la historia de cada uno, si pudieras mostrárnoslos, para que la gente tenga un poquito más de información respecto a los libros, porque la verdad es que sí, es una gran cantidad de gente que nos está preguntando al respecto. O sea, quiero decirte, te voy a leer los países para no enredarnos, pero es de Argentina, de Colombia, de Venezuela, de Brasil, de Italia, de España, y de varias partes de la República Mexicana, de Mexicali, de Tabasco, de Oaxaca, de Puebla, de Nuevo León. Entonces, creo que sí vale mucho la pena que nos platiques un poquito de tus libros. Entonces, muéstranos el que tú quieras y cuéntanos un poquito. Mira, yo nunca pensé que iba a escribir un libro hasta que me sucedió lo siguiente. A los 19, 20 años yo estuve en coma por un embarazo en el cual perdí unos bebés gemelos y perdí el conocimiento. O sea, estuve muy grave. Nadie pensó que iba a volver a la vida y cuando regresé era otra persona. O sea, empecé a recordar cosas que viví durante ese tiempo en el plan espiritual, que es lo que yo hablo en este libro, Medium, Mi Visita al Cielo, que es mi primer libro. Es un libro un poquito grueso, en donde les explico lo que yo viví, lo que yo sentí, a qué lugares llegamos. Hay un capítulo de arcángeles, ángeles, almas gemelas, testimonios de personas. Es un libro que fui escribiendo con el paso del tiempo para contar todo lo que yo vi y para que ustedes tengan paz y tranquilidad de saber cómo es el cielo. Mi segundo libro es el de Mi Ángel y yo. Es el recorrido que hice en el cielo con mi ángel a los lugares y templos que me llevó a conocer, las universidades celestiales, el templo de las lágrimas y lugares maravillosos que hay ahí. También es un poquito grueso. Después tenemos mensajes celestiales, que son los mensajes que yo he recibido de secretos que me partieron en esas universidades del cielo que les pueden ayudar mucho en momentos de tristeza. Tenemos el cuarto libro, que es el Manual de Ángeles, donde explico cómo puede ayudarles cada ángel, sus colores, sus días y sus rituales. Y tengo en proceso dos, tres libros más que estoy casi por terminar, que están en proceso. Ya les avisaremos de ellos. Estos cuatro libros ahora los tenemos en un paquete que ustedes podrán conseguir con nosotros y se comunican por nuestras redes sociales. Se los enviamos a cualquier parte del mundo donde se encuentren y las personas que los han leído, pues sí han dado testimonio de que les han ayudado muchísimo a salir de la depresión, de la tristeza y encontrar un camino. Y esa alegría interna que no podemos encontrar fuera de nosotros, que pedimos ser felices. Quiero una vida muy feliz. Si tú no tienes esa felicidad interna que viene desde tu alma, no vas a ser feliz de ninguna otra manera. Y eso es lo que tú puedes conseguir después de leer estos mensajes celestiales. Si nosotros queremos obtener el libro, ¿tenemos que marcar algún número telefónico? ¿Solamente es por redes sociales o hay algún mail o cómo podemos pedirlo? Nos los pueden pedir igual por WhatsApp a los mismos números. La clave la da cincuenta y dos de México y los teléfonos cincuenta y cinco diecinueve cero ocho veintisiete ocho dos o el cincuenta y cinco diez seis ocho nueve cuatro catorce. Pues Maritere, si no tienes inconveniente, yo creo que es el momento preciso para arrancarnos con nuestro tema de hoy. Hoy vamos a platicar de algo apasionante. Los santos. Así es, este tema es algo que a mí me encanta porque nosotros pensamos que un santo es alguien que está en una foto y que tiene una ureola nada más y es al que le podemos pedir. Pero en determinados momentos de la historia Dios elige almas desde el cielo que van a ser necesitadas para ayudar como canales celestiales a las que él va a dirigir desde donde se encuentra y son personas que están destacadas por su relación espiritual con la divinidad que es Dios. Entonces, no importa en la familia que vaya a ser, puede ser en una familia muy pobre, en una familia que tenga muchas posibilidades económicas, Dios sabe en qué alma va a reencarnar esa alma tan especial que va a llegar al mundo. Y para que una persona sea considerada santo o santa, se lleva a cabo un proceso de canonización. Estas personas que son elegidas por Dios, la palabra santo viene del hebreo kador, que quiere decir elegido de Dios, y del latín santus, que quiere decir santo. Se eleva a los santos por encima de los seres humanos, o sea, una persona normal, arriba de ella está la jerarquía de ser santo. Y cada uno de estas personas, almas especiales, constituye un modelo de moralidad cuyo comportamiento en vida fue y será seguido por muchas personas que lo van a admirar y lo van a seguir, van a tener una devoción hacia ellos. La canonización debe ser realizada solamente en Roma por el Papa, después de haber analizado sus virtudes y que por lo menos esa persona haya realizado dos milagros. Son personas admirables que destacan por sus hechos en vida y se considera y se espera que todos los seres humanos en algún momento de la humanidad lleguen a tener esas virtudes y facultades para llegar a ser santos. Un milagro, que es lo que se espera de ellos, es un hecho que no puede explicarse a través de las leyes naturales y racionales y que es solamente realizado por la intervención divina y sobrenatural. Esto se produce como algo extraordinario y maravilloso que no tiene explicación y puede darse de repente en cualquier momento. A Jesús, durante su paso por este mundo terrenal, se le atribuyeron infinidad de esos milagros, como el de multiplicar los peces y los panes ante el asombro de muchas personas que se encontraban ahí con él. También el de abrir el mar en dos partes para que pudieran cruzar y hacer un camino de arena y también realizó el milagro de sanar a muchísimos enfermos y el de Lázaro de resucitarlo de la tumba. Hay incontables milagros sobre él y bueno, en el caso de que un milagro sea realizado por Dios, siempre son realizados por Dios a través de una persona elegida. El Vaticano es el que decidirá si puede autorizar que esa persona sea santificada, después beatificada y después canonizada para volverla santo. Los milagros que son hechos que se escapan a la comprensión de los seres humanos, que la ciencia puede decir que no creen los milagros, pero que si hay una intervención sobrenatural y divina en donde no puede ser estudiado a través de un método científico, como en el caso de alguien que está desahuciado por una enfermedad muy grave o una enfermedad que ellos han diagnosticado que la persona va a vivir tres días y de repente esa persona se cura inexplicablemente haciendo estudios médicos. Ahí los médicos y científicos nos hablan de esa intervención divina, que son fenómenos inexplicables y que puede ser a través de la intercesión de un santo. Por ejemplo, cuando se le pide a alguno de ellos y que sus imágenes pueden derramar lágrimas o pueden también como percibirse aromas de rosas, aromas de nardos, de los cuales ya hemos hablado en algunos programas de estos aromas. El aroma de nardos directamente es el aroma de Cristo, es el aroma de Dios. Si ustedes ponen ese tipo de flores en su casa, están ahora sí que invocando su presencia y también los aromas de las flores que ustedes pongan también van a hacer que muchos ángeles estén a su alrededor. Lo que sí es que en cuanto se empiecen a secar hay que retirarlas, sacarlas, porque si no están invocando otro tipo de fuerzas. Aquello que sobrepase el límite de la considerado como natural, cuando nosotros veamos que no es algo que podemos explicar, sí tiene que ver con esa intercesión divina y eso extraordinario y sobrecogedor que te hace quedarte sin palabras y que hace que salgan lágrimas de tus ojos es un verdadero milagro. Se dice que la iglesia católica ha canonizado más o menos alrededor de 10 mil santos. Y bueno, tenemos entre ellos algunos, porque no vamos a hablar de todos, a la Virgen de Guadalupe, que por sus apariciones es la patrona y protectora de todo México y de toda América Latina. Hay muchísimos milagros que ella ha realizado en lugares que no podemos imaginar, en pueblitos muy pequeños. O sea, no importa el lugar donde te encuentres, tú puedes pedir la intercesión de la Virgen y la Virgen te va a escuchar. Es muy, muy bonito que sí les voy a decir que el niño Jesús fue un gran amante de su mamá, de la Virgen María, y que también el Papa Juan Pablo II, del cual les voy a hablar también, él nunca se sintió solo porque él perdió a su mamá cuando era muy pequeñito y le pidió a la Virgen María que fuera su mamá. Entonces, si alguno de ustedes ya no tiene a su mamá en este mundo, quiero decirles que la Virgen es nuestra madre celestial y que cuando nosotros se lo pedimos con mucho amor y desde lo más profundo de nuestra alma, ella siempre nos escucha. Después tenemos a San Martín de Porres, que él es el protector de los animales y es el primer santo mulato de toda América. Él, por su humildad y su incansable tarea en favor de los pobres, realizó también muchísimos milagros de sanación. San Judas Tadeo es muy, muy, este, también invocado y también hace muchos, muchos, este, milagros y es el patrono de los casos difíciles. También de los prisioneros y de la gente que tiene problemas judiciales. San Antonio de Padua es para encontrar lo perdido y para encontrar el amor y un buen matrimonio. San Ramón Unato, que hay una iglesia aquí en México muy especial a la que he acudido, porque me encanta acudir a los templos y ver todo lo que hay ahí y también rezar. En este templo hay muchos candados. Se dice que desde el primer momento que una mujer embarazada queda, pues ahora sí que en ese estado, debe de ir cada mes y prender una vela blanca para tener un embarazo perfecto y que dé a luz sin problemas y casi sin dolor. Y los candados se le ponen a San Ramón Unato en su templo, en su iglesia, en su imagen para calmar los chismes y que queden amarrados allí los enemigos. Y bueno, tenemos también a San Donato y Panfuncio que es para encontrar lo perdido. A Santa Rita, protectora de las mujeres que sufren y también de los casos difíciles. A San Martín Caballero para encontrar trabajo. San Charbel para recuperar la salud. Y es un santo libanés que hace muchos, muchos milagros. A Santa Cecilia, protectora de los músicos. San Cosme y San Damián, protector de los médicos. Y quiero contarte algo muy, muy bonito. Ajá. Que es la historia de Carol Bautila, que fue el Papa Juan Pablo II. Que ahora ya es santo. Que ya es santo. Él, pues, estuvo en Roma desde 1978 hasta 2005. Y él beatificó al Papa Juan XXIII, que fue Papa desde 1958 a 1963. Juan Pablo II hizo el milagro de curar a una mujer en Costa Rica, a otra mujer en Italia de cáncer, que se curó de forma inexplicable por su intercesión. Y el de la monja francesa Marisimón Pierre, que sanó de Parkinson cuando ya estaba totalmente desahuciada. ¡Guau! Se llama Venerable Siervo de Dios. Y él está ya, pues, canonizado. El Papa Juan Pablo II sobrevivió a un atentado el 13 de mayo del 81. Y él perdonó a su agresor, Mehmed Ali Aska. Él inició el acercamiento con el pueblo judío, al que él afectuosamente le llama hermanos mayores. Y también Juan Pablo II inauguró las Jornadas Mundiales por la Paz, en donde invitó a muchos jóvenes. Y también a religiosos de cualquier iglesia, de cualquier religión, en donde se unieron por la paz del mundo. Él murió el 2 de abril del año 2005. Y tenía el don de lenguas, ya que hablaba y entendía muchísimos idiomas. Igual que el Padre Pío de Pietrichina, que cuando estaba confesando a las personas, sin que las personas le dijeran nada y contenerla cerca, él sabía lo que esa persona sentía en su alma, en su corazón y el dolor que tenía. ¡Guau! Ficó el Papa Juan Pablo II a más de 1.340 personas y canonizó a 483 santos. La mamá del Papa Juan Pablo II murió cuando él tenía nueve años. Y él siempre le llevaba flores a su tumba blanca. Y le escribía poemas como el que decía, en tu tumba blanca llena de flores está mi vida y mi corazón. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y mira, Marité, vamos a desahogar un poquito de las llamadas del público que tenemos en vivo y en directo en este momento. Y la señora Marcela Vitanelli, Marcela Vitanelli, que nos ve y nos escucha en Córdoba, Argentina, te pregunta a qué santo le puede rezar tomando en cuenta que ella y su esposo están desahuciados de cáncer y no han podido recuperar la salud a pesar de que sí hay mejora después de varias quimioterapias que se han tenido que hacer los dos al mismo tiempo. Mira, en este mes estamos en el mes de marzo, el día diecinueve, es el día de San José. Él es un santo al que le rezaba Santa Teresa de Jesús y ella le tenía muchísima fe y devoción y a ella le hizo el milagro de curarla de una enfermedad incurable en donde ella ya estaba paralizada totalmente y los médicos no podían creer cómo ella se curó. Ella dijo hasta el último día de su vida que San José, el padre del niño Jesús, de Jesús, hacía milagros inexplicables para ella porque ella le pedía en cualquier situación de su vida por la gente pobre, por la gente que necesitaba e inmediatamente recibía esa ayuda. San José es un santo que está muy olvidado, es el patrón también del día del trabajo, el primero de mayo y en este mes de marzo se celebra su fiesta el diecinueve de marzo que es el día de San José. Sería muy bueno que ellos le hagan la oración a San José pidiéndole la recuperación de su salud y también me llega a la mente para ellos que le pidan mucho al Papa Juan Pablo II con mucha fe y devoción. Nos ve y nos escucha la señora Marcela, no, perdón, ya te ha leído a Marcela, la señora Carmela Iberia Torrano que nos ve y nos escucha, se está desvelando con nosotros en Sevilla donde ya son más pasaditas de las doce de la noche y ella nos pregunta, Maritere, que está muy preocupada porque su hija no ha podido encontrar pareja y que lleva varios romances fallidos y que algo sucede siempre porque ha estado dos veces a punto de casarse y termina por no hacerlo y la hija realmente quiere casarse y tener hijos pero no ha podido encontrar la fortuna. Entonces nos pregunta ella hasta Sevilla, España que qué recomendación le haces, que a qué santo le pueden rezar. Bueno, en este caso habría que hacer una canalización espiritual o investigación espiritual porque pueden ser varias causas. Una, que alguien de tu familia, de tus antepasados tuviera el mismo nombre y que hubiera sido monja o sacerdote que se hubiera dedicado a la vida religiosa que hubiera hecho votos de castidad y pobreza y tú llevas el mismo nombre así mismo vienes en la misma línea sanguínea. Hay una meditación que hacemos muy especial para cortar esos lazos energéticos. También otra, puede ser una maldición por envidia de alguna novia de alguien con quien tú andabas que te haya echado un mal de ojo o te haya hecho alguna brujería o algo así. Y la otra puede ser también un karma que viene desde vidas pasadas de algo que tú hayas dejado pendiente en otra vida. Entonces, sí sería muy bueno una canalización. Tenemos, bueno, como santos para el amor a San Antonio de Padua que se celebra el 13 de junio al que tú le puedes pedir esto y bueno, hacerle alguna también petición especial y a cambio dar algo. Y también tenemos a San José que fue un esposo devoto y un muy buen marido cuya historia, la de San José es una historia apasionante porque no muchos la saben. La historia de San José es que él tuvo una esposa antes que la Virgen María. Él fue soltero durante 40 años, tuvo 43 años de matrimonio con su primera esposa con la que tuvo seis hijos, cuatro hombres y dos mujeres y después se casó con la Virgen María cuando ella era muy pequeña que tenía entre 12 y 14 años la Virgen María cuando ya estaba embarazada entre todos los jóvenes galanes que estaban ahí como pretendientes porque la tribu de Judá estaba buscando un esposo para la Virgen María aparecieron 12 y entre ellos estaba José. José, todos ellos traían un bastón de ramas de madera secas que era lo acostumbré en el pueblo y cuando le dijeron a María que eligiera cuál era el que ella quería como esposo el bastón que llevaba en su mano José empezó a florecer. José era un hombre que en ese momento cuando ella lo eligió tenía 90 años él vivió como hasta los 111 años y murió cuando Jesús tenía 9 años. Entonces San José es un muy buen santo para pedirle un esposo maravilloso y si tienen problemas durante su matrimonio también pedirle a él. Después tenemos un mensaje del señor Roberto Roberto Villalón Morales que nos ve y nos escucha en Oaxaca, Oaxaca y dice que él es muy devoto de San Judas Tadeo y que le ha hecho muchos milagros pero que tiene en este momento un problema familiar con un juicio de una serie de inmuebles de su papá que murió intestado y que él quisiera que esto se resolviera sin tener que hacer juicio y pelearse con sus hermanos que si le recomiendas rezarle algún santo en específico. Bueno, ahí en primer lugar tenemos que hacer la meditación del perdón que es la que pongo en mi canal de YouTube para pedir perdón cada noche antes de dormir y también rezar la oración del justo juez es una oración específicamente para todos los casos legales. La oración del justo juez esa la encontramos fácilmente buscándola en Google Sí, es una oración muy conocida y es específicamente para eso. Ok, después este, ay mira esta es la primera vez que nos escriben de La Paz Bolivia él es este el matrimonio conformado con Marisa y Daniel Urquiza Germenos que este que te preguntan que ellos han tenido muchos problemas para poderse embarazar que tienen cinco años casados y han perdido cuatro bebés y que los médicos les dicen que no hay ningún impedimento físico para que pudieran embarazarse y que no se les ha podido lograr ningún bebé que si pudieran hacer alguna alguna oración algún este santo y que si tú opinas que sería buena idea hacer alguna promesa que ellos están dispuestos a hacer cualquier sacrificio y hacerle cualquier promesa al santo que te parezca correcto. Sí, o sea yo sé que la Virgen de la Caridad del Cobre la cual es la protectora de durante todo este año 2021 ella es la que rige este año a la que se le ponen muchos girasoles que ella se vista de color amarillo del color de los girasoles y se lo promete a la Virgen durante todo ese año para que le conceda ese bebé Gonzalo y al mismo tiempo también se le ofrece ayudar a nueve mujeres que estén embarazadas. Ah, ok. Eso está bonito. Es la Virgen de la Caridad del Cobre. Sí, es para las mujeres embarazadas. Ok. Vamos a continuar porque si no faltan muchísimas otras llamadas pero tú estabas platicándonos sobre sobre el proceso de canonización de Juan Pablo II y los milagros que había hecho me pareció interesantísimo cuando de pronto interrumpimos para meter llamadas. Sí, te decía que la madre de él murió cuando él tenía nueve años y él siempre le llevaba flores y nunca se olvidó de ella y ante su tumba él le prometió que él le iba a rezar mucho a la Virgen la cual para él era su madre desde el cielo hasta el último día de su vida y con quien él se comunicaba siempre para pedir la intercesión de muchos milagros para mucha gente que lo necesitaba. Así fue como él realizó varios milagros y él pudo hacer que muchas personas recobraran la salud. También él nos puede ayudar a protegernos de cualquier peligro y se dice que a los 12 años de edad también se quedó él solo con su papá ya que había muerto también su hermano mayor Edmund a quien él admiraba muchísimo. Ahí fue cuando él tomó a la Virgen como su madre y siempre defendió a todas las mujeres que estaban sufriendo hizo grande labor por ellas y creó un templo de maternidad en Roma al que podían llegar muchas mujeres que no tenían casa y que estaban sufriendo. El 8 de abril del año 2005 fue el funeral del Papa Juan Pablo II en Roma en la Basílica de San Pedro y hay una lápida también en Cracovia en Polonia en honor de él en una iglesia dedicada específicamente para él y bueno él ya fue exhumado y trasladado a otra capilla en donde se encuentra en las catacumbas en Roma se encontraba primero y después fue trasladado a la capilla de San Sebastián en donde es una de las más visitadas en Roma donde está la piedra de Miguel Ángel y también detrás de esa losa de mármol está su ataúd que bueno muchos no sabían o no sabemos que los papas son enterrados en tres ataúdes el primero de madera esa caja es metida dentro de otra de latón de plomo que es sellada completamente y después en otra caja de madera esas tres cajas son súper selladas y después con una losa de mármol en donde se dice que ahí reposan los restos del beato y en esa capilla también donde está él se encuentran los restos de la reina Matilde de Canosa que murió en el año 1115 y se encuentra también Cristina de Suecia que murió en 1689 y los papás Pío XI y Pío XII son sus compañeros de ahora sí que de después de su muerte donde se encuentran sus ataúdes en el Vaticano y el Papa Juan Pablo II pues es uno de los santos que más más devoción podemos tener se encuentra también el niño Acutis que es un niño que murió en el siglo pasado hace unos años y este niño cuando fue exhumado su cadáver estaba incorrupto es un niño que también ha hecho muchísimos milagros y al que ustedes pueden pedirle también ¿qué significa incorrupto? incorrupto es que después de morir después de unos años ya exhuman el cadáver sacan el ataúd el niño estaba hasta con su piel caliente como si acabara de fallecer con el cabello totalmente limpio sin siquiera que tuviera nada sucio ni nada y como si estuviera nada más dormido con el color de sus mejillas como rosado y el cerrado con su ropa de deportes ya que era un niño muy desportista y fue el que impulsó también las redes sociales y en las redes sociales hablaba mucho de Jesús y de María era un niño que nació en una familia en el Reino Unido en donde no creían en ninguna religión y la nana que lo cuidaba él le hablaba del evangelio le hablaba de Jesús y fue como él empezó a tener esos llamados esos milagros que también hizo para poder ayudar y curar a muchas personas en donde sus papás también se convirtieron para poder creer en la religión fíjate Maritere que tenemos algunos mensajes del público este por ejemplo la señora Licha 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 Rive Rivelleres que nos ve y nos escucha en Colombia en Medellín la señora Rivelleres quiere saber que tú qué opinas respecto a los sacrificios que le puede uno ofrecer a los santos llevándoles flores o este o recorriendo de rodillas el templo donde tienen alguna de sus imágenes expuestas o de dejar de hacer cosas que nos gustan para ofrecerles un sacrificio y obtener milagros bueno si son las llamadas mandas o promesas que se hacen a los santos para que por medio de la intercesión te puedan conceder algo que tú estás pidiendo a los santos no les gusta que las personas se flagelen ni se lastimen su cuerpo ni anden de rodillas o sea nada que tenga que ver por ejemplo con estimarse con hacerse daño los santos no les gusta que las personas hagan nada de esto y este si hablan de estas mandas que se hacen ante una imagen de un santo o de una virgen y tienen el poder de interceder para lograr lo que la persona está pidiendo así sea poder realizar ese milagro recobrar la salud de uno mismo o de otra persona porque también se pide por otras personas también se pide que te protejan de todo peligro y por alguien que se ha perdido para encontrar a esa persona a cambio de este milagro la persona promete peregrinar a su templo o también llevarle flores o llevar el color de la virgen o el color del santo durante un tiempo y también hay promesas que se hacen de abstinencia como en el comportamiento adictivo de drogas de alcohol o de infidelidad que se prometen ante ese santo que son las mandas y que en casos de lograrlo por ejemplo yo sé que si alguien durante 40 días deja de tomar o de drogarse o de hacer alguna conducta adictiva después de esos 40 días ya se fue ese espíritu que era el que le provocaba que estuviera metido en esos vicios o sea después de 40 días se corta cualquier vicio adictivo pero pues no no es bueno para ningún santo ni siquiera ellos lo aceptan que la persona se torture o se flagele o se lastime nos preguntan de aquí de la ciudad de México el señor Carlos Ignacio de Betanzos que este que él tiene a prácticamente toda su familia con COVID que que le recomiendas que a qué santo le pueden rezar porque ellos o sea toda la familia están rezando todos los días a las 3 de la tarde el rosario contigo en YouTube bueno la oración el rosario es buenísimo y también pedirle al arcángel Rafael que él es el médico del cielo él tiene la medicina celestial que puede ayudar a curar cualquier enfermedad como ya es un virus que ya está metido en la casa y en cada persona que ya los está contaminando pues si tienen que tomar sobre todo muchos tés de hierbas todo lo que los médicos les recomienden aparte de su tratamiento médico y si ventilar mucho más cuanto sea posible creo que si todos ustedes hacen una cadena de oración a la misma hora unidos muy pronto se va a acabar ese virus y siento que a nivel mundial está empezando ya a decaer a exterminarse siento que muy pronto tendremos ya buenas noticias por otro lado fíjate que dice este Daniel Daniel Jiménez Castre Castrejillo Castrejillo Daniel Jiménez Castrejillo que nos ve y nos escucha en Managua en Nicaragua que este que en su país la gente es muy afecta a las flores y los inciensos para los santos y él prefiere la oración que tú que opinas bueno las flores mientras estén frescas y no se echen a perder en cuanto veas que ya se empiezan a marchitar el agua de donde tú las pones en ese florero deben de cambiarse la diario porque cuando se empiezan a marchitar ya empiezan a acercarse muchos espíritus oscuros y a la virgen le encantan las azucenas y todas las flores blancas hay que tener mucho cuidado con las flores que tienen espinas solamente se le ponen las rosas rojas a Santa Rita no a ninguna otra virgen se les deben de quitar las espinas también para ponerlas si es que se las vas a poner a un santo o una virgen dentro de tu casa ya que si pones flores con espinas dentro de tu casa aunque sea para un santo te van a traer dolor lágrimas y tristeza si las llevas a un templo pues puede ser la flor que tú quieras y cada santo tiene una flor especial que es la que le gusta y nos escribe la señora Migeli Hernández de La Habana Cuba que nos ve y nos escuche en este momento que para ella debe ser muy difícil porque ya el sistema de internet es complicado así que le mandamos un beso a Migeli y gracias por estarnos viendo que qué opinas tú de santos que no has mencionado como Gemma Gemma y no entiendo los otros dos nombres Maritere si son santos muy raro la religión yoruba entiendo si son santos de la religión yoruba Gemma ya es la virgen que viene de los mares Gemma ya lo como la de las profundidades del mar Santa Bárbara tiene que ver con Shangó y la virgen de la es la religión yoruba y bueno si se le ponen también flores se les ponen ofrenda hay que tener una iniciación y también pues si naciste bajo el día de cada una de ellas tiene su máxima protección y bueno no sé qué más te falte a ti para concluir el tema Maritere porque las llamadas podríamos seguirnos aquí hasta pasado mañana sí bueno que en este tiempo siento que hay muchas personas que han dedicado su vida a ayudar a los demás creo que en un tiempo vamos a saber de la canonización o beatificación de muchos creo que todos los médicos y las enfermeras que pues que así hasta me emociono que han luchado tanto en los hospitales por sacar adelante tantas vidas mucha gente que ha fallecido dando la vida por otros estamos viviendo un tiempo en que estamos viviendo entre ángeles terrenales que están sacando adelante a muchas personas que hemos sobrevivido que estamos en este mundo y que tal vez no seamos conscientes no nos estemos dando cuenta porque estamos dentro de la situación de lo que está pasando pero verdaderamente creo que Dios puso esas almas preparadas que están en los hospitales en las ciudades en los pueblos ayudando a tanta gente y no nos damos cuenta de cuántos ángeles están rodeando el mundo ahora Maritere fíjate que nos preguntan también en muchísima gente del público hay bastantes llamadas al respecto que dónde pueden buscarte para hacer una canalización o un mensaje celestial de manera privada directamente contigo igual también nos pueden escribir por whatsapp la clave helada de la ciudad de méxico es cincuenta y dos y los números son cincuenta y cinco diecinueve cero ocho veintisiete ocho dos y el cincuenta y cinco diez seis ocho nueve cuatro catorce de ciudad de méxico y bueno Maritere pues si no tienes inconveniente podríamos comenzar con nuestra lista de ganadores del día de hoy claro que sí pues mira en primer lugar tenemos a Dafne Castilleja González que nació el veintisiete de septiembre de mil novecientos ochenta y seis en la ciudad de méxico y cuya imagen nuestra producción nos está haciendo a favor ya de ponerla en pantalla a Dafne aquí bueno lo que percibí primero con tu fotografía y con tus datos es que si veo una separación muy dolorosa para ti es algo que a ti te ha costado mucho trabajo sobrevivir a ello pero que también te ha enseñado muchas cosas veo también que hubo alguien en tu familia o hay que tiene muchos vicios y adicciones es importante que tú también te alejes de eso y tú tienes un don para la curación veo muy cerca de ti el arcángel Rafael que es el protector del director del rayo verde de la curación y veo un don en tus manos para que puedas también canalizar por medio de él y curar ayudar en la curación después tenemos a Yolanda Toscano González que nació el 2 de septiembre de 1961 en la Ciudad de México fíjate a Yolanda le veo la protección directamente de la Virgen de la Caridad del Cobre sería muy bonito y muy importante que ella ponga en su casa muchos girasoles ella tiene que ver al médico tiene que checarse de algo que tiene que ver como con la matriz los ovarios algo así no es nada grave con algún tratamiento o algo que ella vaya a tiempo va a salir muy bien va a salir adelante y le veo en este año como una reacondicionamiento de su casa o una remodelación o algo así que va a ser muy bueno y que es algo que ella ha esperado mucho y también una sorpresa inesperada que viene del extranjero después tenemos a Rodrigo González Rivas que nació en el Estado de México el 4 de junio de 1988 y cuya imagen la producción ya nos está colocando en pantalla en este momento aquí se ve mucha tristeza en tu infancia o sea no te gusta mucho recordar ese tiempo no te gusta recordar mucho esos momentos difíciles que te tocaron en tu destino vivir sería muy bueno que hagas la meditación que tengo ahí en YouTube del niño interior para sanar ese dolor que llevas en tu alma y para que te llegue esa compasión que necesita tener tu corazón veo también una separación tal vez de alguien que falleció no veo que sea de tipo amoroso sino de alguien que falleció en la que tú no te puedes sentir tranquilo esa persona ya cruzó al cielo y se encuentra bien y te está cuidando y protegiendo por ese lado debes estar tranquilo y acércate un poco más a la oración después tenemos a Nora Elsa Rivera Pacheco que nació el 14 de octubre de 1976 en la Ciudad de México a Nora le veo también aquí a alguien que falleció hace ya tiempo pero falleció de una manera trágica puede ser de un accidente puede ser que esa persona se suicidó o mataron a esa persona ese espíritu todavía no ha cruzado a la luz es alguien que necesita muchas oraciones reza la oración que sirve para salvar mil almas del purgatorio y pone un vaso con agua ese vaso con agua se le cambia todos los días en estos casos pues no es bueno prender velas niveladoras porque las almas no se van y al mismo tiempo pues si tienen algún espíritu de oscuridad en su casa menos se va a ir si ustedes están prendiendo velas o veladoras por eso no aconsejo nunca prender velas niveladoras más que llevarlas a los templos después fíjate que vamos a meter unas llamaditas del público porque andan muy alborotados te preguntan Maritere que qué opinas respecto a la posibilidad de que pudiera haber un fuerte sismo en Sudamérica este a mediados de abril bueno como dijimos a principios de año y en predicciones este año del búfalo de oro es un año en donde la tierra está más viva que nunca va a haber terremotos sismos y fuertes a nivel mundial en todas partes veo muy frágil la zona de Chile Perú Centroamérica Puerto Rico también ahí veo muy fuerte y en Argentina en algunos lugares también en todo lo que tiene que ver con Asia y hacia el norte en lo que es la zona de Baja California San Francisco y en México pues algunos más leves los más fuertes hacia las zonas asiáticas también hacia como los que vemos en Grecia en España y sí en Chile sobre todo percibo en Chile dice Argelia Monique Bialat Bialachini que ella viene regresando de Asia porque por motivos laborales estuvo por allá casi dos meses y dice que viene muy preocupada porque en China y en Japón y en Indonesia y en Tailandia que fueron los países que ella visitó por trabajo se está rumorando la posibilidad de una nueva pandemia que no es de COVID no creo o sea no la veo por el momento no la veo al contrario yo siento que estamos trabajando a nivel mundial muchísimas personas que trabajamos lo espiritual se habla de en textos muy antiguos de la segunda venida de Cristo al mundo a la tierra para tener esa gran redención de las almas tienen que convertirse muchas almas otra vez a la luz y como dijimos también en las predicciones hay muchos avances y adelantos científicos yo no veo una segunda pandemia si veo mutaciones del virus que está ya también acabándose que está desvaneciéndose como en los tiempos que hubo el sarampión que hubo la tuberculosis que eran enfermedades terribles esta también quedará en el olvido quedará en lo mismo quedará igual que la influenza y que si sabemos pues alimentarnos y tener las precauciones no va a pasar nada no hay que tener miedo porque también las mentes pueden materializar las cosas para que a ti se te dé algo tanto bueno como malo tú tienes que imaginarlo el poder de la imaginación es algo maravilloso entonces destiéralo de tu mente todas las personas que piensen en una segunda o tercera pandemia borrarlo transmutarlo eliminarlo y pensar solamente en la salud yo no lo veo por ahora Pablo Roberto Pablí Pablío Pablí espero haber pronunciado bien tu nombre que nos ve y nos escucha en Miami Florida dice que este que él es muy fan tuyo y que nos sigue desde hace muchos meses a través de los programas que hacemos en Margañísimo los viernes y que tú dijiste en octubre que nos íbamos a sorprender porque el el este el 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 hombre tocaría un nuevo planeta y que ya llegamos a Marte así es y no va a ser solamente a la luna a Marte sino también a las estrellas a otras galaxias a otros sistemas solares en donde hay miles de soles en nuestro universo a partir de este año en siguientes años iremos viendo descubrimientos espectaculares que no podemos creer que no podríamos haber creído hace unos años y grandes adelantos a nivel tecnológico también continuamos con nuestra lista de ganadores y tenemos a Berenice Ramos Fuentes de María que nació el 7 de abril de 1982 en la Ciudad de México y cuya imagen nuestra querida producción ya nos las está colocando en pantalla en este momento bueno aquí en tu caso siento que hay muchas cosas que tú has tenido que callar que te has tenido que aguantar y que tienes que sacar de tu corazón porque veo un poco bloqueada lo que es el chakra de tu garganta o sea necesitas mucho color azul como turquesa trata de usarlo mucho pero si es importante que cantes que hables que digas todo aquello que tienes atorado en tu corazón para que más adelante no haya ningún problema de salud y por otro lado si hay una relación que fue muy tormentosa y dolorosa que yo creo que es con esa persona con la que tú tuviste que callarte pero viene para ti algo muy bueno a partir de tu cumpleaños que ya falta muy poquito y después tenemos a Luisa María Henao Restrepo Restrepo perdón que nació el 8 de diciembre de 1996 en Medellín Colombia aquí veo que tú quieres ir al extranjero que tienes muchos pensamientos de lograr muchas cosas hacia afuera de tu país y si hay muchas de esas posibilidades se ve algo que tú has estado esperando mucho a nivel económico que sí te va a llegar y veo que eres una persona muy talentosa que tienes de verdad muchos dones y talentos esos ya vienen en tu alma el alma de cada uno tiene cinco dones y talentos que hay que ir descubriendo en el transcurso de la vida y veo que tú ya los has ido descubriendo o sea que pon en práctica todo eso que está en tu mente porque sí es posible lograrlo y continuando con nuestros ganadores Maritere que en este momento nos ven y nos escuchan al aire en vivo a través de Magañísimo tenemos a Yarmina T. Gámez Valdés que nació el 4 de febrero de 1973 en los Mochis Sinaloa sí Yarmina aquí veo que tú eres una persona que ha logrado muchas cosas o sea tienes mucha fuerza de voluntad y también una gran decisión para hacerlo lo que a ti llega a tu mente lo logras porque lo logras y veo esa gran fuerza que te ha ayudado a que tengas todo lo que quieres y mucho más veo también por otro lado que por lo mismo hay muchas mujeres que te envidian entonces tienes que checar muy bien quiénes son esas supuestas amistades porque hay buenas y hay otras que no te convienen mucho entonces tienes que depurar un poquito tu lista de amistades y no hablar mucho con ellas de tus planes y proyectos después tenemos a Yarmina T. Gámez Valdés que nació el 4 de febrero de 1973 en Los Mochis Sinaloa y cuya imagen nuestra producción ya nos está colocando en pantalla en este momento a Yarmina ya le dimos un mensaje ah perdón te la repetí sí y nos faltaría Elizabeth sí nos falta entonces perdóname me equivoqué Elizabeth Garduño Castro del Estado de México que nació el 12 de agosto de 1986 aquí en el Estado de México Elizabeth eres una persona sumamente inteligente o sea tienes que de verdad de verdad aprovechar todo ese conocimiento que hay en ti y ponerlo en práctica o sea veo que sería muy bueno que hubiera seguido una carrera como abogada todo lo que tenga que ver a nivel político o tal vez ya haya en tu familia personas así eres alguien que de verdad se dedica mucho a los estudios y esta capacidad que tienes mental debes aprovecharla tal vez también ayudar a otras personas y enseñarles a cómo poder concentrarse y demás o sea veo que también tienes muchos dones y talentos y a ti te veo muy protegida por la divina providencia y el Espíritu Santo tienes una gran protección de ellos y también en este caso de San Judas Tadeo porque veo detrás de ti como un aura de color verde entonces pídele a ellos para lograr cualquier cosa que tú necesites Maritere la gente nos vuelve a preguntar sobre tus libros que si los vuelves a mostrar por favor y que si les dices en dónde cómo y cuándo los pueden obtener están teniendo mucho éxito ya ves que hemos estado platicando de ellos y yo creo que pues hay alboroto saben que los estás vendiendo en paquete y ahora tenemos esta promoción en paquete son cuatro el primero es mi visita al cielo después tenemos mi ángel y yo que es el recorrido que hice en el cielo mientras estuve en coma todo lo que vi y después tenemos mensajes celestiales mensajes del cielo que he ido canalizando y el manual de ángeles en donde explico cada ángel cómo te puede ayudar y muy pronto tenemos dos más que apenas están en proceso estos cuatro los pueden obtener con nosotros llamando por whatsapp o escribiéndonos a ciudad de méxico la clave helada es la 52 los números el 5519082782 o el 551689414 pues maritere creo que por hoy se nos acabó el tiempo estamos muy agradecidos como siempre contigo de que nos hayas hecho el favor de recibirnos y de darnos tantos mensajes celestiales y qué bonito programa de los santos el día de hoy la gente está fascinada sí y prepárense para la luna nueva que tendremos el día 13 de marzo en donde de verdad ustedes ya van a notar grandes cambios a nivel emocional esa angustia que sienten que no los dejan y mucho menos ahí vendrá ya ese gran cambio esténse tranquilos gracias a ti saludos y bendiciones a todos siempre un placer mi querida maritere como siempre una bendición y una gran felicidad tenerte con nosotros y bueno familia pues mañana sábado mañana sábado tendremos en magañísimo en punto de las 6 de la tarde para ustedes a nada menos y nada más que Dios Favela y Janet Beltrán tendremos un programa doble porque son dos enlaces en vivo con dos distintas entrevistas que tendremos tanto con Dios Favela como con Janet Beltrán a diferentes partes del mundo así que mañana sábado en punto de las 6 de la tarde estaremos con ustedes y por lo pronto hoy les agradecemos profundamente su atención gracias por acompañarnos y siempre un placer mi querida maritere muchas muchas gracias gracias a ti miles de bendiciones a todos buenas noches que tengan ustedes una noche espectacular muchas gracias gracias